La vida es acción. 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 Gracias por venir. Un gusto. Me dijiste hoy, estábamos siete años que no te veía. ¿Cómo pasan el tiempo? Bueno, la última vez que nos vimos fue durante el Mundial en Brasil. En Pacaembu. En Pacaembu. Que fue en el Museo del Fútbol. Sí, 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 sí. Que el consulado uruguayo había organizado que le prestaban para que los uruguayos fuéramos a ver los partidos ahí. Y nos juntábamos todos ahí. Es verdad, sí. Museo impresionante el de Pacaembu que tiene una cosa que siempre me llama la atención que después la podemos comentar desde el punto de vista capaz que como cosa de cine es bastante impactante. Creo que sé por dónde vas. ¿Por dónde voy? Por el homenaje a Maracaná. El túnel. El túnel, sí. Es impresionante. Muy cinematográfico. Es como un túnel, ¿no? Sí, sí, sí. No entran a un túnel que es todo oscuro y van repitiendo permanentemente. Bueno, el gol de Brasil, Brasil es campeón del mundo, gol de Uruguay, Uruguay sigue siendo campeón del mundo, gol de Uruguay, Brasil sigue siendo campeón del mundo, después gol de Uruguay nuevamente y el silencio. El silencio. Y eso empieza de vuelta, y empieza de vuelta. Es como para no olvidarse, ¿no? ¿Y cómo le encontraron con ese detalle no saltear algo y dar ese dramatismo? Porque es un túnel negro, es un container negro con la pantalla al fondo. Qué maravilloso. Bueno, quien está hablando es Sebastián Bednarik, se ha dedicado a la dirección de actores, al diseño de sonido, a la producción audiovisual. Fundó con Andrés Varela, la productora Coral Cine, desde entonces dirige sus proyectos. Fundó Efecto Cine, la primera plataforma de cine itinerante de Uruguay, dirigió la trilogía Mundialito Maracaná y Sangre de Campeones y el documental Fator Ruso, entre otras películas. Y ambos se estrenaron juntos ahora Partido. Puedo hacerte una aclaración que siempre vale la pena, que lo voy a mencionar seguramente varias veces porque es mi hermano y es un hermano del trabajo también, Santiago Bednarik, que es realmente el director de Fator Ruso y es el diseñador de sonido. Que generalmente nos confunden porque, bueno, trabajamos, lo vas a ver constantemente. Y encima se llama Santiago y yo, Sebastián, constantemente los créditos pareciera que hubiera... Ese punto Bednarik. Claro, ese punto Bednarik. Ese Bednarik. Camino, yo le digo, estamos camino a los hermanos Bednarik, a firmar hermanos Bednarik y que se acaben del problema. Bueno, los dos son entonces, como decíamos, cineastas y acaban de estrenar un documental que se llama Partido en el Festival, del que son directores y productores. Acá está bien, director, productor, ¿cómo fue? Las dos hicieron... Bueno, es una larga historia. Sí, sí. Si querés, empezamos. Es curioso eso de las funciones, ¿no? Objetivamente, yo te cuento un poquito. Sí, sí. En el 2015-16, toda la gente que tenía que ver con cine y con cultura, que se yo, estaba muy convulsionada con lo que llamamos el tsunami de derecha que se venía, que es Brexit, Trump, todo eso que estaba pasando, ¿no? Y lo sentíamos llegar a Brasil con todo el tema del mensalón, las críticas al PT y todo eso, y que se formaliza en el 2016 con el pedido de impeachment a Dilma, que es pedido de golpe a Dilma, fue un golpe. Eso fue un golpe organizado por la derecha. Estábamos muy conmovidos con eso y un amigo que había sido asistente mío, que fue el que hizo el detrás de cámaras de Artigas aquí, con los de Uruguay y todo, PC Toledo, me dice, César, me encantaría filmar a Fernando Haddad, que es el intendente de San Pablo, pero que es el último bastión, el último foco de resistencia de la izquierda ante ese tsunami. Estaba siendo un gobierno muy interesante, muy abierto, con muy buenas propuestas, todo, ¿no? Un tipo interesante. Yo lo conocía como el mejor ministro de Cultura que había tenido Brasil, pero no lo veía en el Ejecutivo todavía en ONU. Entonces, y como yo tengo una muy buena relación con el PT, Partido de los Trabajadores, porque hice la primera película con él, estoy conectado, entonces él precisaba que yo le diera una manito para hacer este contacto, para filmar a Haddad, le hice la manito y lo empezó a filmar a Haddad y yo me fui a Brasilia a filmar el impeachment de Dilma. Cuando terminó el impeachment y quedé libre, volví y él estaba filmando, me puse a ayudarlo y él, no sé, se desgastó, se cansó y salió. Y yo dije, pa, este tipo es interesante y tengo casi un año filmado de él y seguimos, ¿no? Y entonces con los otros compañeros que estaban ayudando a la PC, Deco y Nucci, los digo a los brasileros con el apodo, con ellos seguimos filmando y nos turnábamos y cada vez que había alguna actividad nos turnábamos. Y entonces de repente Haddad me llama porque Lula le había encargado a hacer, fue muy importante para la elección de Lula, la primera elección, una famosa carta al pueblo brasileño, donde Lula se sacaba la ropa de obrero y se ponía la ropa de mediador para que el mercado lo aceptara, ¿no? Entonces él ahora para esta nueva instancia hacía la segunda carta al pueblo brasileño y le pidió a Haddad que lo redactara. Y ahí te vas dando cuenta de la importancia que tiene para Lula Haddad y la proximidad y todo. Y es un personaje muy interesante, es hijo de emigrantes libaneses, el padre era agricultor en el Líbano y viene y empieza, como libanese en San Pablo, abre un comercio y Fernando lo ayuda y todo. Y él va creciendo en eso y te habla de su padre con mucha importancia, con mucha presencia, ¿no? Y yo veo en la casa de él retratos del padre, del abuelo, él lleva una foto del padre en la billetera y todo. Y yo empiezo a percibir de que el padre no está, se murió, de que Lula es su padre, que él tiene una relación. Y hay una foto que no entró en la película en el final, pero hicieron una foto fake donde aparece Fernando Haddad Garotiño sentado al lado de Lula que lo mira así como hijo padre. Y yo lo entrevisté sobre esa foto y él me dice, esto es mentira, pero el contenido es verdad. El contenido es cierto. Está muy bueno. Bueno, todo eso para... me estoy alargando. Pero está, era un tipo interesantísimo y entonces lo filmamos, lo filmamos. Y de repente cuando viene la pandemia, usted concurrió a las elecciones del 2018, perdió con Bolsonaro, y cuando termina yo tengo doscientas y tantas horas de este tipo, Fernando Haddad, como intendente, como candidato a presidente, casi como candidato a gobernador que fue. Y viene la pandemia, vengo para Uruguay, me aproximo de ellos y muy generosamente les cuento. Y ellos muy generosamente, yo les dije, ¿se animan a seguir esto adelante? Porque digo, pero ya es una estructura, tengo doscientas, pero de ahí a convertir una película, pues al guionista, editor, estructura, finalización, yo lo que tenía era ese material firmado. Entonces ellos lo abrazaron y... Tuvamos ese material junto con el de Jardineras también, que era ese medio metraje que se llama Jardineras, que fue ese en el 2016 que César estuvo en Brasilia siguiendo todo el impeachment con dos personajes que eran dos jardineras del Plan Alto. Y bueno, comenzamos por hacer el medio metraje primero, y ya en esos meses que transcurrieron César se integró, porque también vino con la decisión de venirse a Uruguay a vivir, y ahí ya estaba como fotógrafo principal de las películas nuestras, teníamos a César, Benedetti hicimos, bueno, Gentí, hicimos varios trabajos y... La investigación del Graf. La investigación del Graf. Fue lindísimo eso. Bueno, varias cosas. Y entre medio íbamos avanzando, primero con el medio metraje, y después con este largo que llevó tres años, ¿no? Tres años de edición hasta llegar el otro día al estreno en el Doc Montevideo. Entonces, por eso la codirección, porque yo de cierta forma que tengo estas 200 horas y tenía una idea original, lo cuento aquí en... La idea original era el nombre que se llamaba Brasil, what the fuck happened? Brasil, ¿qué carajo te pasó? Ese era el nombre. Quiero un poco contar, porque claro, yo filmé muchas cosas de la realidad brasilera después del golpe a Dilma, de Temer, que es brutal lo que crece la miseria, la pobreza, pero de verlo, no solo que los números te lo dan los estadistas, sino de verlo. Por darte una idea, yo vivo, vivía en San Pablo, cerca del mercado, lo que sería el mercado central, y de vez en cuando había una o dos carpitas ahí de gente que vive en la calle esperándolo. Fue a asumir Temer y a los meses ya estaba rodeado, era un barrio de carpas, de gente viviendo en miseria, porque claro, él cortó todas las ayudas y todos los... Todos los programas. Exacto, un gobierno neoliberal. Y bueno, entonces... Una pregunta nomás, ¿por qué se llama Partido? ¿Es por la idea, por partido de partido político o tiene otro sentido? Y bueno, tiene los sentidos, el sentido de un Brasil partido, que es como quedó. O sea, ya en el 2018, de hecho, hay una mayoría más amplia que la de ahora, del 2022, ¿no? Entonces, bueno, es algo como actualizado, digamos, y después el partido político también. Un juego de palabras de los... Partido de los trabajadores, además. Bien, nosotros hablamos con nuestros invitados sobre personas que sean como referentes o que los inspiran en ideas. Y tú, César, elegiste a Mario Handler, director de cine, fotógrafo, docente universitario, referente del cine latinoamericano, fundador de la cinemática del tercer mundo. Sí, ¿por qué? Y bueno, porque... Ahí lo tenés en la pantalla. Sí, ¿por qué? Porque cuando yo decido aproximarme al cine, era la figura aquí en Uruguay que estaba... Una de las figuras, varios, Turnier, Jacob, en fin, había varios. Pero salían las películas, elecciones, liberarse, en fin. Entonces, y con un gran coraje porque era un momento muy difícil y porque era difícil hacer cine en aquel momento, ¿no? Entonces, este... Bueno, es uno de los fundadores de la Cinemateca del tercer mundo que yo te mostré, que tengo cargo conmigo la foto, que tengo entendido que inclusive es el propio Mario, que se ha hecho un alto contraste a partir de una foto de él, que él está... Con una cámara. Con una cámara como si fuese una ametralladora, ¿no? ¿Por qué era eso? Era un cine comprometido, era un cine militante. Era un cine que tenía por sobre todas las cosas denunciar y concientizar. Más que emocionar como arte, el compromiso era sensibilizar, denunciar, alertar. Y de ahí surge toda la polémica esa del cine panfletario, no panfletario, todo eso que en el fondo es un argumento para de repente destruir un cine que tiene que denunciar y que tiene que... Que es fundamental, ¿no? ¿La obra de los hornos fue la película que te rompió la cabeza? Sí. ¿Está? Sí. Sí. Esa cuando la vi en la Cinemateca del tercer mundo, una proyección organizada por la Cinemateca del tercer mundo, cuando termina la película, eso es lo que yo quiero hacer. Cuando sea grande, quiero hacer eso. Yo recuerdo que la vi junto con el chacal de Nagualtoro, en una doble función, en un cine que estaba en la calle de General Flores, que no me acuerdo si era Lutecia o no sé, y que antes que terminaba la película entraron los militares, a revisar a todos. ¿En qué año fue eso? No, y ahora fue en el 71, 72. Todavía no era dictadura, pero entraron ahí, fue impactante. Impactante. Bueno, vinculado también a una producción, como la que me contabas recién, que en realidad la dirigió tu hermano. Sí. Vos identificaste a Fatoruzio y además, no sé si lo dijiste al aire o lo dijiste mientras conversamos, antes de empezar, que es una película que cada vez que la ves te da más cosas. Sí, para mí va mejorando con los años y es una película que revisito. Y yo a Hugo, cuando preguntar a un referente, yo tengo dos o tres referentes vivos, de hecho, con los que por suerte tengo mucho diálogo, que son como esas personas que vos decís, bueno, te proyectás, que decís, ojalá llegue así. Sí, ¿no? Acá el hombre es uno de ellos, porque por suerte ahora, trabajando con él, también se aprende mucho. Y con Hugo trabajamos en la matiné. Hizo la música de mi primera película y esa actitud que tuvo conmigo, que era Pitufo, que yo le pedí para hacer la música, y Pitufo dijo, sí, pero la quiero hacer con Hugo. Y yo digo, con Hugo, Fatoruzo, como diciendo, ¿estás loco? Sí, vamos a hablar y, bueno, enseguida se pusieron a inaugurar, fue impresionante todo el proceso y todo. Y que él tiene esa actitud, para mí, que después lo conocí en profundidad produciendo la película de Santiago, de una, primero una vitalidad y una lucidez, que ahora en el concierto aniversario de los 80 en el Solís, no podés creerlo, y cómo les llega a todas las generaciones y todos los músicos, desde músicos de 20 años agarrándose la cabeza emocionadísimo de estar compartiendo el escenario a todos los cracks. Su forma de ser, digamos, con los hijos también, como persona, como artista, para mí es un referente, así, absoluto, que siempre, con Santiago siempre jodemos de decir, bueno, qué lindo sería llegar así a los 80 años. Claro, yo quiero ser Hugo, Fatoruzo. Te cuento un chisme familiar, en casa, en la familia, hace mucho tiempo, mucho tiempo, yo mal lo conocía, estaba en Brasil, qué sé yo, el nombre en el interior de la familia, introducido por mi hermano Daniel, era El Uno. El Uno. El Uno, claro, es El Uno. El Uno, El Uno. Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de tenerlo acá, en un programa, antes de que hiciera los dos toques, los dos conciertos por los 80 años, y antes de él estuvo Pitufo Lombardo. Y Pitufo Lombardo también lo eligió a él. Y más o menos dijo las mismas cosas que dijiste tú, y agregó, bueno, es el mejor sintetizador del mundo. O sea, que yo todavía le pregunté bien qué era un sintetizador, porque no tengo muy claro eso, pero también lo dijo Jaime Ross. Entonces digo, realmente a veces uno no se da cuenta del valor que tiene. Pero digo, también lo digo acá, cuando empecé a leer la producción, el trabajo de la producción, y digo, po, yo todas estas películas las vi hablando de ti. O sea, eso es verdad, es un tipo de referente que de repente no nos damos cuenta el valor que tiene. ¿Y qué está acá? Y ve acá a la vuelta, ¿no? Es lo que dicen siempre. No, y los dos tienen esa misma actitud, de que son personas que los llamás y están, ¿viste? O sea, que no es que tengan filtros, ¿viste? Y yo, bueno, Hugo, si vos te fijás, debe de tener participación en más de 5.000 discos, capaz, de gente, bandas nuevas que lo llaman y mandame el tema. Bueno, estoy a las 10 en el estudio, llega a 10 menos 5, va, toca esa actitud, ¿viste? Es muy admirable. Yo le voy a proponer hacer una pausa y después vamos a hablar un poco más sobre esta experiencia que tuvieron de filmar la política, de otros aspectos de filmar la política. Y también me quedé pensando con eso que dijiste de ese cine, de la Cinemateca del Tercer Mundo. Si hoy tiene público, pero me lo voy a dejar en un instante nada más. Ya seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Seguimos conversando con César Charlone y Sebastián Betnaric. Yo les dejaba planteado el tema de filmar la política o los políticos o las campañas. Y por otro lado, el tema de lo que tú decías recién, esa película, o ese cine que era denostado porque era panfletario. Y mi pregunta iba, ¿ese cine hoy tiene audiencia? Sí, lo que pasa que te voy a llevar a otro lugar que es reflexionar sobre qué está pasando con el cine. Ya me cambió todo el... ¿Ya nos vamos para otro lado? No, no, pero dale. No, porque ojo, yo en este momento estoy haciendo trabajos muy profesionales usando celular. Los celulares tienen una calidad impresionante. Vos filmás un documento cualquiera, lo subís a YouTube y de repente tenés un millón quinientos mil visiones que una película uruguaya aquí hace veinte mil espectadores y celebra. Entonces, está pasando algo muy... O sea, hay un consumo audiovisual importante, pero no está en la gran pantalla. Entonces, eso producto de reflexiones que teníamos cuando pensábamos en el cine... Yo di clases en la Escuela de Cuba, San Antonio de los Baños, y nos visitó Coppola. ¿Ya? Poco tiempo después de que había surgido el video y se estaba haciendo mucho video y todo. Entonces, la gente decía, bueno, se murió el cine, va a hacer video. Y Coppola decía, no, siempre va a haber necesidad de consumir productos audiovisuales. Lo que pasa es que van a cambiar los formatos. Y a mí se me ocurrió, en aquel momento lo pensé y dije, bueno, de repente el cine ocupa el lugar de la ópera. Vos vas a ver una traviata, vas a verla. Entonces, bueno, Oppenheimer de repente vos querés ir a verlo a la sala. Pero Barbie la ves en casa porque no, por darte el ejemplo de las dos películas que están ahora de moda. Pero por eso te digo, o sea, yo referencia a mi hija menor, que es una gran lectora y gran consumidora de cultura. Yo te diría que ella ve 30, 40 películas por mes, pero va al cine tres veces por mes a ver esa película que quiere ver en el cine. El resto lo ve y es eso. Lo ve de repente, empieza en el celular, sigue en la compu, lo pasa en la pantalla grande y está consumiendo un producto audiovisual. Quien sabe no está percibiendo todos los detalles de la banda sonora, pero la historia, la trama, la acompaña. Entonces, y hay un formato nuevo que es este formato de las redes. Digo, hay músicos componiendo canciones para TikTok. Hay tipos haciendo peliculitas para TikTok, ¿no? Entonces, yo te diría que hoy, tal vez para hacer ese tipo de trabajo, lo harían las redes. Y dejaría para la pantalla grande una cosa más de contemplación, ¿no? Menos panfletales. Está bien. Sí. No, llevando a la pregunta, también esta película y el cine, justamente, brasilero sobre política, como que tuvo una vertiente diferente. Primero, que siempre se continuó, mucho más que en el resto de los países de América del Sur. O sea, Brasil es un país que tiene una gran tradición de cine con observación sobre la política. Con algunos clásicos, ¿no? Con algunos monstruos, Silvio Tender, por ejemplo. Exacto. Que hizo Django en 1960. Exacto. Glover Roja siguió un candidato en Bahía, también hizo un documental. Ahora sales con la película de Lula, Entre Atos, que a nosotros fue una referencia al filo de la democracia. Sobre el impeachment se hicieron dos películas. O sea, Brasil, primero que es una potencia a nivel cinematográfico, hace, no sé, hasta hace unos años, producía 200 películas por año, entre documentales y ficciones. Que lejos estamos nosotros, no de eso. No, no digo que lejos estamos, sino que lejos estamos del cine brasilero, perdón. Ah, sí. Y bueno, y también de llegar a un número de... Sí, obviamente, pero... Bueno, eso por leyes, de cuota, y bueno, y tiene mucha televisión, una generación de contenido muy grande. Y bueno, yo creo que justamente, y nosotros tenemos esa intención con esta película, que es... O sea, siempre la tratamos como una película. El otro día a mí me pasó, me voy a hablar por mí, verla en pantalla grande en el Doc Montevideo, es como que archivos que uno está acostumbrado a verlo en una pantalla chica, en pantalla grande y con el sonido te envuelven y... Te llevan emocionalmente a otro lugar. Sí. El 5.1, todo eso, ¿no? Que es una sensación sensorial. En cuanto, de repente, un TikTok es una cosa más racional, más de información. Esto, vos sentís ese clamor de la multitud en la manifestación y entras en eso. Sí, eso es otra... Sí. Seguir políticos, hacer... Con políticos, ¿era difícil? Por lo que tú contaste en el arranque, la relación con... Con Adad era muy buena, o sea, que no había limitaciones. Pero, ¿te ponen limitaciones de repente los políticos? Este, no, esto no, esto sí. Este, Dilma, que yo estaba haciendo... En vez de Adad yo empecé haciendo Dilma. Dilma todo el tiempo decía, no, no, eso no me filme. No, no, eso no me... Sabía dónde yo estaba. Estaba en la reunión, decía, no, 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 eso sacalo, eso sacalo. Eso sacalo. Adad fue muy lindo porque Joaquín, el editor, muy elegantemente puso una escena donde Adad nos mira y dice, no, muchachos, ya basta, por hoy basta. Porque estaba harto y eran tres años de tenernos pegados ahí, ¿no? Eso, porque yo estaba pensando eso, ¿no? Cómo es casi entregar, seguir a un candidato en una campaña electoral es perder el día, la semana, el mes y estar... Porque ellos no paran, ¿no? No paran, no hay domingo, no hay noche, o sea, sí. Son, bueno, doscientas, este... Doscientas horas. Doscientas horas. Doscientas horas, o sea. Andando en auto. Yo en un momento, otra broma que le decía a Sebastián es que la película se debe llamar Andando con Adad. Porque creo que de las doscientas horas había ciento veinte que eran en el auto. Y claro, el auto tiene eso. En San Pablo, con todo el tránsito y las horas que te vas a pasar, que vos te relajaste, abrís y empezás. Entonces él me cuenta y él comenta y cosas tan lindas. Y después mira para afuera y la relación de él con ese mundo, ¿no? Y bueno, una de las escenas más importantes de la película es él en el auto. Te voy a dar un spoiler, pero está negociando la candidatura a la presidencia con el otro posible candidato. Y cuando él vio la película me dice, César, vos estabas ahí filmándome. Y digo, ahora estaba en el asiento de atrás como estuve siempre. Sí, verdad, tenés razón. Que iba hablando por teléfono. Bueno, ¿puede influir el cine desde el punto de vista ideológico, influenciar en las posturas que va tomando la gente? Y yo creo que sí, el arte. Pero el cine justamente creo que es uno de los... ¿Qué fue de los grandes agentes que terminó con la guerra de Vietnam? La foto de la gurisa esa corriendo con la palma. Una foto, es verdad. Sí, la foto del fusilamiento. Del fusilamiento. Si dos fotos te provocan eso, imagínate una película donde vos mostrás y denunciás, claro, claro que sí. Y otra cosa, digo, porque... Voy a tirar un bolazo, pero si nosotros hubiéramos tenido la película pronta, que era medio difícil, pero antes de la elección contra Bolsonaro, no, a Adat se lo comía crudo, porque Bolsonaro ganó con todas las denuncias de pedofilía y de todo eso de Adat, y yo te estoy mostrando un tipo súper familiero, macanudo, de casa y todo, ¿no? Entonces, este... es eso. Pero, sí, claro, el cine, la imagen te puede llevar a... Y yo acabo de decir, ¿no? Yo digo que es curioso. Empezamos con una sensación del túnel negro ese con los goles de Maracaná y el impacto de ese espacio cerrado, ¿no? Y después vos decís, bueno, me encuentro en el cine con esas multitudes que están gritando, acompañando a un candidato. Claro, el cine tiene esa cosa maravillosa que te rodea, ¿no? Te incorpora. Y te da contexto. Muchas veces el cine empieza como a poner, sobre todo en los documentales y con la distancia, a nosotros nos ha pasado con Maracaná como un dialito también, que cuando lo ves todo junto tiene ese poder. Y la ficción también, ¿no? Cuando se hacen recreaciones y, bueno, o se adaptan novelas, este... Bueno, ahora la noche de 12 años, o sea, el cine siempre, y con muchas, sobre todo para mí, para las transformaciones, siempre casi que es líder sobre otras artes que a veces son más abstractas, ¿no? Entonces el cine siempre tiene un mensaje. Cuando hablaste de Mundialito, ¿te imaginabas cuando hicieron Mundialito que iba a terminar siendo como una película que hablaba de un mundial, pero a su vez que reflejaba el sentimiento del pueblo uruguayo por el plebiscito? No, en la previa, previa... No, sí, estaba porque justamente, mirá quién, nosotros llamamos para... Y la investigación, hicimos como un casting con Virginia Martínez y Gerardo Caetano. Ah, claro. Entonces, después de esas dos reuniones, tuvimos claro y dijimos, acá tenemos un peliculón. Después Gerardo, de hecho, es parte de la película, ¿no? Sí. Así que sí, lo teníamos. Y bueno, y dejando de lado toda esa experiencia, hacer cine en Uruguay. ¿Cómo es esta experiencia de hacer cine en Uruguay? Yo me imagino que ha cambiado muchísimo, ¿no? Mucho. Que, de alguna manera, cuando tú hoy mencionabas esa época, incluso para el imaginario colectivo de la gente como yo, no existía el cine. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, le tengo que preguntar a Mario cómo era, dónde revelaban. Porque empezando por eso, digo, porque un laboratorio de revelación de cine no es cualquier cosa. Yo no sé si no tenían que ir a Buenos Aires a revelar y es eso, o sea, la tecnología que exigía era muy complicado. Hoy en día se va a funcionar en bolsillas, eso, se democratizó, se hizo fácil, ¿no? Filmar. Entonces, ahora sí, ahora podemos contar. Digo, antes era difícil contar nuestras historias. Porque era caro, porque era complicado, porque tenía que justificar la inversión con un público, ¿no? Un país de tres millones, ¿qué número de público puede tener? Muy poco, proporcionalmente, ¿no? Al costo que tiene una película. Por eso, cine existía en los tres países grandes, México, Brasil y Argentina. Nosotros no teníamos cine, porque no justificás económicamente. Hoy en día sí, porque hoy en día vos con un celular filmás, lo editás. Este, yo le estoy pidiendo consejos de edición a mi hija nutricionista, nutricionista, que tiene un canal, no sé cómo llaman, una página de Instagram, donde sube videítos que ella edita, capísima para editar, y ahora nos estamos intercambiando recetas de luz y cosas. Me dice, papá, ¿qué te parece este reflector? Ella que es nutricionista, es una cineasta, autodidacta. Hija de un cineasta que estudió cuatro años y fue profesor, y ella es una cineasta autodidacta. Autodidacta, que se armó ahí. Pero bueno, pero igual funciona el cine, o sea, hay un crecimiento del cine en Uruguay, de las posibilidades de hacer cine y de recepción de la gente. Yo siento que soy una generación y un ejemplo de, justamente, como el antes y el después que tuvo Uruguay en el cine, ¿no? Porque, y coincide con la digitalización, además. Si pensás la generación anterior a la nuestra, a la que más o menos yo tengo 47 años, y llegué a hacer una de esas películas, La Espera, que la hice en el 2002, pero era realmente sacarte la lotería. Vos tenías solamente el FONA para producir, o sea, había dos premios anuales, una veintena de directores queriendo hacer, y bueno, y ahí surgieron todas esas películas previas a la ley de cine, ¿no? El viaje hacia el mar, este, bueno, La puta vida, 25 Watt, La Espera, Whisky, todas esas películas fueron bien previas a que llegara la ley de cine, en el 2005 llega la ley de cine, y ahí cambia totalmente, y desde el 2005 hasta ahora ha ido encrechendo todo lo que son los apoyos. Entonces, hoy por hoy ya tenés una decena de posibilidades de ganar esos fondos para realizar, porque hoy por hoy, como actividad privada, digamos, como negocio, es muy difícil que te cierre la ecuación, ¿no? O sea, por necesitarse de conseguir un fondo del Estado... Exacto, y con eso realizás. Entonces, ¿qué pasa? Mi generación empieza a ver directores que tienen cuatro o cinco películas, yo, de producción, productores con diez películas más, o sea, productoras que ya tienen diez años, quince años, y que hacen cine, hacen películas, que son esas que vemos hoy por hoy en cartelera, hoy por hoy está más inclinada a la cinemateca. Y yo siempre me acuerdo que la matiné que le hicimos en video, queríamos llevarla al movie. Primero la estrenamos en el Teatro de Verano, después hicimos una gira por tablados con proyector digital y pantalla, así fue como inventamos efecto cine, digamos. Empezó por la matiné, después siguió con el cine uruguayo. Y en el movie, bueno, llevamos a toda la directiva, le pasamos la película con un proyector nuestro, entonces nos dijeron, ok, la pueden pasar. Entonces, pero teníamos dos condiciones. Una que teníamos que llevar nosotros al proyeccionista que estaba ahí esperando, terminaba la película, rebobinaba un mini de B que nos había alquilado Taján, o sea, pagábamos todo, y ponía Play de nuevo. Y la otra era que al público le advertían cuando iba a comprar la entrada, que esa película no era 35 milímetros y que iban a verla digital. Imagínate, 2007, lo que cambió ahora, que no existe el 35, es todo digital, y bueno, antes para una producción ir al cine era de 30 mil a 40 mil dólares, hacer el famoso blow up, que era llevar el video a 35 milímetros. Entonces, eso era un filtro terrible. Y hoy tenés cine, Cinemateca está en su mejor momento, el cine uruguayo, los números son generales que han caído, pero en cuanto a número de películas y lo que generan en cuanto a cultura, es mucho mejor. Es nuevo, ¿no? Es nuevo y hay un gran prejuicio en la gente, ¿no? Cine uruguayo, el público en general, le decís cine uruguayo, ah, es uruguaya, ¿no? Y eso tenemos que pelearlo, romperlo, ¿no? Porque, digo, ¿qué sería del Uruguay sin la música uruguaya? ¿Qué sería del Uruguay sin la literatura uruguaya? ¿Qué sería del Uruguay sin la pintura uruguaya? Digo, en todo, bueno, ahora entró el cine y entró a tallar y iba a tener que hacer parte de la cultura. Y así como, ¿no? Leíste el último, o escuchaste la última canción de Jaime, leíste el último libro de Beredet, lo que sea, no, ¿viste la última película de Sebastián? Es eso, hace parte de la ropa cultural de un país. El cine está ahí para eso. Usted, vos mencionaste ahora los apoyos estatales. ¿Cómo ven el cambio del Instituto de Agencia del Cine y del Audiovisual? La transformación de... Es que es tan reciente que es difícil de evaluarla. En principio, lo que yo aplaudo es que durante la transición no hubo nada, sí, a veces una cuestión de, bueno, dos semanas porque justo está cambiando alguna cosa, pero no se detuvo nada del calendario de fondos que es lo que nosotros los productores contamos. O sea, porque si a vos te cambian el calendario, vos pensabas presentarte a un fondo en agosto y te lo ponen en noviembre, ya te cambió todo de la secuencia, ¿no? Entonces, eso es interesante. Tiene, a priori en la teoría, tiene muchas cosas interesantes y algunas que, bueno, habrá que dejar que pase el tiempo para ver si lo que era como... Tener un instituto es diferente a tener una agencia. Hay algunas cuestiones que estaban más aseguradas sobre el fin, digamos, ¿no? Claro, porque yo sentí en algún momento... Mucha gente decía que, bueno, que estaba mucho más pensado para la industria y para el trabajo en la publicidad que para el hacer cine. Ajá. O sea, o que apuntaba, pero bueno... Yo como productor no lo veo así. Por lo que a mí me ha tocado, no veo que... Veo que justamente... De hecho, ni siquiera entra mucho la publicidad en esta agencia. O sea, está más en contenido, digamos. ¿Cómo ven esto de la huelga de la gente? Bueno, antes de eso, esto de hablar de cine, de cine uruguayo. ¿Las plataformas han ayudado algo en todo esto? Yo creo que no. A Uruguay no, pero bueno, que César... Como te decía, es todo muy nuevo, ¿no? Todo esto de las plataformas, de los celulares y de los YouTubes y todo eso, se está formando un nuevo formato de consumo. Entonces, momentáneamente no ha ayudado, pero tenés lugares donde hay cine nacional, que podés ir a ver, que tenemos que divulgar más. Porque haces con que gente que de repente tendría dificultad de ir hasta un cine, lo puede ver, ¿no? Entonces, es una forma de divulgar que yo creo que es bienvenida. Yo me refería más que nada a ver, en el sentido de decir, ayuda a producir cine. O si el hecho de esa... Porque de alguna manera las plataformas también globalizan, ¿no? Sí. El cine, o sea, si de alguna manera no... Yo tengo el defecto del fútbol, ¿no? Yo siempre digo, bueno, nosotros uno de los problemas que tenemos es que nos cuesta que nuestro fútbol lo vea alguien en China, ¿no? Que podría ser la solución económica a resolver. Bueno, en ese sentido... El gran tema es que justamente las plataformas... Germán Nochela dice siempre, no venden contenido, venden datos. Entonces, las plataformas a su vez tienen todos los algoritmos, y en eso Uruguay, que toda la vida tuvo el problema del mercado, quedó... O sea, es muy difícil que se interese una... Digo, las grandes plataformas, las que son de consumo, ¿no? Como dice César, en la página de Antel hay películas uruguayas, pero si no tiene una promoción, la gente, aunque sea gratis, no la ve. Igual va y ve las otras. Y en las otras no estamos. La verdad que hay muy poco, y lo que ha pasado una vez más, que yo tuve durante años, soy parte de ASOPRO, de la Asociación de Productores, es que siempre la corremos atrás. Entonces, no habíamos ni siquiera logrado una cuota de pantalla, o una cuota también de ley de medios y todo lo demás, y ahora hay una batalla nueva, porque no... O sea, salvo lo que pagan de impuestos por tener una empresa, no dejan nada acá. Las plataformas, ¿no? Se llevan todo para afuera. Entonces, antes, por lo menos, ese público que iba a la plataforma, capaz que gastaba la entrada de cine, y el productor, en un porcentaje, podía cobrar eso. Ahora es todo. Y ya entramos en un lugar donde, de hecho, son cifras tan diferentes entre lo que te dice uno que cobró, otro, lo que te ofrecen a vos. Hay plataformas que te pasan un reporte y te dicen, este mes te vieron 254 personas, tenés tanto para cobrar. ¿Y vos cómo sabés si fueron 254? No sabés ni de dónde viene ese mail. No tienen ni una oficina. ¿Entendés? Entonces, está complicado, me parece que... Estamos en un momento muy interesante, por lo menos mirado de afuera, ¿no? Que es el tema de la huelga de los sindicatos en Estados Unidos. ¿Le propongo hablar de eso un momentito después? Yo creo que es producto de esto que estamos viviendo de esta... Digo, porque antes era muy claro, en una película, ¿no? Te cito un ejemplo. Por ejemplo, a Fernando Meireles, cuando iba a ser el jardinero fiel, le dijeron que si en vez de a Mark Ruffalo ponía a otro actor, no lo voy a mencionar, ¿no? Ellos sabían que esa película tendría 11 millones más de espectadores. Eso antes de filmarla. O sea, lo tienen tan claro los números y todo eso, ¿no? Y Fernando dijo, bueno, me quedo sin los 11 millones de esos, pero prefiero ir, y fue con Mark Ruffalo, valiente. ¿Qué te quiero decir con eso? Era un formato que era muy claro. Ahora cambió. Ahora Netflix te dice que en tal serie, en tal episodio, en el minuto 34, 7 millones de personas dejaron de verlo. Entonces, para los guionistas, es bueno, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento que dejaron de verlo. Exacto. Entonces, cambia mucho la forma de consumo del producto audiovisual y está esto también de los, volviendo a mi hija, que tengo como referencia porque es la nueva generación que viene ahí, que ya te digo, es muy culta, muy leída, ve mucho, me dice a veces, papá, yo estoy viendo una serie, interrumpo para ver algo de celular, ¿no? Hay una necesidad del celular y de este nuevo formatito de videos cortos, de videos para TikTok y todo eso, que es un... Entonces, bueno, todo esto hace con que... Antes era muy claro, el actor tenía... Entonces, ahora las plataformas están llenando de oro y los actores... Entonces, la huelga tiene que ver con eso, compará, reestructuremos esto en función de este nuevo formato capitalista de las redes y todo, de las plataformas y todo esto, ¿no? Sí, dice la plataforma, dice que ellos están fundidos. Es una cosa extrañísima, ¿no? Y cada vez surgen más. No sé, realmente cada vez surgen más. Ahora tenemos, creo que por lo menos acá en Uruguay, en Uruguay, en el mundo, bueno, se está marejando. Netflix, Amazon, Paramount, Disney... ¿Cuánta gente ni sabe que tiene y ni consume y te lo descuenta la tarjeta? Sí, claro, bueno, digo, son una cantidad impresionante. Pero a mí me resultó muy interesante el tema de la huelga, pero les pido hacer una pausa y enseguida terminamos hablando de eso. Ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con César Charlón y Sebastián Bednarik, cineastas. Antes que pasemos a cualquier otro tema, les quiero decir que a mí me encantaría un día, aunque sea salir atrás de un actor tomando un café en una película. En una nuestra saliste ya. En Mundialito estás. En Mundialito, es verdad. Y tu voz en Maracaná. Es verdad, es verdad. Pero bueno, lo tendremos en cuenta. Pero para ser actor... Sí, 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 para ficción. Claro, una ficción. Bueno, porque además yo sé que la gente de cine gana mucha plata. Bueno, pero estábamos para terminar. O sea, ahí hay un tema y es que, bueno, este conflicto, esta huelga que está llevando adelante la gente que trabaja en el cine en Estados Unidos, principalmente actores, empezó con los guionistas, y de alguna manera está enfrentando, no sé si enfrentando o planteando. Bueno, este mundo que tenemos ahora nos presenta desafíos diferentes, ¿no? Y sobre todo la inestabilidad laboral, para dónde va, o cómo puede terminar después esto. Digo, no sé, no los quiero comprometer en opinar, de repente no lo sabemos. Sí, no sé. Te cuento una cosa anecdóticamente. Un maquinista que trabajé con él hace poco tiempo en Los Ángeles, me escribió un par de WhatsApp, che, ¿no tendrán trabajo ahí en Uruguay? Porque estamos parados aquí por la puta huelga esta. Y dije, bueno, vení, te ayudamos con algo. Pero puede llegar a impactar en la producción. Porque una de las cosas que hoy tenemos es como una sobreproducción, pero una cantidad que te bombardea permanentemente con cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, que no te da el tiempo para... Pero, digo, ¿esto puede afectar esa producción audiovisual? ¿Acá en Uruguay o en el mundo? Y bueno, yo creo que va a afectar, sí, pero no sé en qué medida y cuánto va a durar la huelga y cuánto demorarán en arreglar. Porque justamente llega un momento que la ecuación no da. O sea, ellos van a estirar lo máximo que puedan, pero no sé si capaz que César está más cerca de ese mundo. Sí, pero no sé, no sé. O sea, el capitalismo tiene esas cosas injustas y desiguales que seguramente las empresas están contratando guionistas en Europa, en otros lugares. Y ahí hay que ver cómo funciona la cosa de derecho de autor, de tiempo de pantalla. No conozco esa parte de las leyes americanas, pero... Es que hay una gran incertidumbre porque cómo haces, o sea, justamente si ahora una máquina puede escribir como un guionista dándole la información, es como... Y cómo hace el guionista para comprobar, esa es mi pluma. No, la escribió, capaz que con los derechos de autor de imagen, es más, se puede llegar a un acuerdo más fácilmente porque es algo evidente, pero hay otras áreas que son muy finas, ¿no? Sí, yo pensaba también de que en qué medida también otros grandes centros de producción de contenidos, así como un día levantaron las fábricas de Estados Unidos y de otros países y los llevaron a... Sí, sí, para China y para Japón, bueno, para... Te levantan los estudios y se los llevan para otro lado porque les sale más barato. Para la India. Para la India, por ejemplo, ¿no? Que tiene una gran máquina de producción. Una gran producción, sí, total. Bueno, ¿en qué están ahora? Bueno, yo estoy haciendo una serie de ficción, ahora acabamos de terminar el rodaje, se llama Es Amor, que son unitarios. Volviendo a la ficción, después de muchos años, yo hice La Espera en el 2002, se estrenó, pero se rodó en el 99. Y increíblemente después de la vida me llevó a ir a hacer un documental que era esta Buenavista Social Club de la Murga, que me invita Pitufo y Marcel. Y después nunca más pude volver del documental, fascinado, uno atrás del otro. Y haciendo algunas coproducciones de ficciones, pero como realizador y director me he fascinado con todo lo que es. También porque es un aire nuevo y ya en este año que hace que estoy en la ficción ya tengo tres documentales en carpeta que justamente... No descansar. Claro, te vienen las ideas y decís, esto es para un docu, esto es para un docu. Ya sabes cuando estás haciendo esta serie, ¿dónde la vas a proyectar? Bueno, esta serie sí porque es un premio serie SUI, o sea que acá en esta casa va a estar seguro en TV Ciudad y en TNU. Pero nosotros justamente es filmada con celulares y tiene una apuesta que también nos parece que otro lugar natural que es donde se está viendo mucho la televisión son las computadoras y las plataformas y todo, entonces también hay todo un diseño de exhibición en plataformas y en redes sociales. Tú me decías, trajiste la casa grande para acá, dejaste la casa chica en Brasil y también estás trabajando. Esa es mi gran tarea en este momento, porque claro, fueron casi 50 años en Brasil, entonces reducir todo eso y después choteras como por ejemplo, no sé, la cuenta de Apple que estaba relacionada con la tarjeta de crédito brasilero y ahora la tengo que pasar a la tarjeta, entonces, viste, renovar las cuotas de las aplicaciones, en fin, un montón de pequeños detalles que te toman tiempo, ese es como mi largometraje más importante ahora. Aparte de eso, voy a, entre unos días voy a hacer la corrección de color de una producción de coral que hice con Andrés, que es sobre un marionetista, en fin, un artista francés maravilloso, Philippe Gentil, entonces voy a hacer la corrección de color que es una etapa de la fotografía, o sea, la fotografía tiene la etapa de la captación y después de la corrección, cuando haces la colorización y todo, entonces voy a hacer eso y estoy preparando un largometraje que voy a filmar en África a partir de septiembre, entonces estoy haciendo las pruebas y la preparación de eso. Es verdad, ya fuiste, ¿eh? ¿Fuiste ya a ver las locaciones? Fui, 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 fui a Somalilandia, que es un país que no está reconocido como país por las Naciones Unidas, pero dentro de África tiene el estatus de república independiente. ¿Somalilandia o Somalía? No, no, por eso, Somalilandia está dentro de Somalía. Ah, mirá. Es una separación de Somalia. Mirá, ¡pah! Sí, sí. Tremendo. En un momento, ahora, que justo está. Sí, sí. Bueno, vos sos medio agudaz, ¿no? En la favela se va, viste que tiene, le gusta. Qué maravilla. Hay compañía de seguro por detrás. Ah, sí, el seguro para tus hijos. Sí. Bueno, muy bien. Y también estabas haciendo una película, o está ahí a la espera, sobre los gobiernos del Frente Amplio. Sí, muy parecido a lo que pasó en Brasil, toda esa campaña de denuncia, de no, todas esas mentiras y todo eso. Entonces, me pareció que era muy importante, ¿por qué es eso? Porque una de las cosas que está en la película de Haddad, que se reconoce que la comunicación no funcionó. O sea, el gobierno de izquierda se instala y falla en la comunicación. Entonces, la gente no sabe muy bien lo que hizo y cómo lo hizo. Claro, porque no te gusta estar haciéndote propaganda todo el tiempo, ¿no? Como este gobierno que es una agencia de propaganda, ¿no? Entonces, bueno, creo que vale la pena contar lo que fueron esos 15 años, que fueron de muchos avances, muchas cosas, para desmentir un montón de choteras que se dicen por ahí. Bueno, tenemos entonces muchas cosas por delante. Yo ahora les voy a plantear un jueguito cortito. Estos son simplemente preguntas aleatorias, como para cerrar esta conversación. Cada uno de ustedes elige una carta y tiene que responder la pregunta. Y el otro, si la quiere responder, la puede responder también. Mírala, léala, léala. Si pudieras quitar una palabra del diccionario, ¿cuál sería? Yo no sé si del diccionario, pero del decir, yo la palabra quilombo la quiero prohibir, porque es la demostración más pura de racismo, porque el quilombo es donde iban los negros a festejar la libertad. Entonces, alegre festejando y nosotros lo asociamos con un despeloto, con un despeloto. Ah, no hagan quilombo, no, no, hagan quilombo, sí, es lo que queremos. En serio, a los esclavos que se jugaban. Pero esa no está en el diccionario, perdón. No, pero bueno, debe estar igual, eso es lo peor. Bueno, no se le ocurre. Bueno, yo tengo una, porque justo vengo muy sensibilizado con ese tema, que sería, que no sé si quitarlo o cuestionarla mucho, que es patriarcado. Esa sería la palabra, que también tiene que ver con lo que es patriarcado. Está muy bien. Es decir, a veces la no existencia de las palabras es porque desaparece el hecho. Es porque, exacto, exacto. Las palabras reflejan algo. Y vengo como en cada, en los análisis que hago de la mayoría de los problemas, creo que todo siempre está atravesado con esta tradición patriarcal. Si tengo una idea fija. Bueno, así como cuando Azul me preguntó si yo tenía un referente, a mí siempre me costó elegir uno, ¿no? Un referente. Idea fija, tengo una cada diez minutos. En mi carrera, en mi carrera, la que me ha guiado es desigualdad. Vivimos en el continente más desigual del planeta. Yo estaba viviendo en el octavo país más desigual del universo. Entonces, desigualdad es algo que nortea lo que hago, que me preocupa. Digo, de alguna manera, vos has tenido un compromiso con tu concepto del mundo. O por lo menos, mayoritariamente, digo, en las películas que has hecho, digo, ¿no? Tratar de. Yo filmar. Mi idea fija es filmar. Filmar, filmar. O sea, tengo ese tema. A donde voy enseguida, bueno, y con César nos pasamos. Haríamos una película de todo, ¿no? Después, con una idea fija ahí que tenés y que, bueno. Que el documental te da, además, ese poder, que no necesitas también una gran producción. Entonces, vos vas encontrando documentales en las cuestiones mínimas, ¿viste? En las grandes, como esta partida, ¿no? La lección en Brasil. Mi mujer me quería matar, pero estábamos en el sur, en la Patagonia, y de repente estamos en un borichito de morondanga, y aparece un tipo travestido cantando canciones en inglés, haciendo... Y yo digo, pa, esto es una película. Lo pasamos así. Es una película, la quiero hacer, quiero volver a ese lugar a filmar a ese tipo, porque además retrata exactamente esa colonización que tenemos. Es eso. Y bueno, es como, me imagino, ¿no? Debe ser precioso. Tener esa capacidad y que todo te despierta y dices, mirá, yo acá podría hacer una película. ¿Quién estuvo acá el otro día? Yo no me acuerdo que decía, este... Estaba sentada ahí. Era una mujer, no me acuerdo quién fue. Fue uno de los que... Jimena Vázquez. Jimena Vázquez. Ahora me quedo... Jimena Vázquez. ¿Es la dramaturga? Sí, sí. Y entonces estaba sentada allí y dijo en un momento, porque nosotros estábamos conversando acá, y yo atrás veo todo un mundo, y ya me estoy imaginando una historia con todo lo que pasa atrás de que no lo está viendo la gente. Claro, claro, ¿qué estará pensando él, que está filmando ahí? Claro, exactamente. Ella, perdón. Él, él. Él, él. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. No, gustazo, gustazo. Y como siempre, es un disfrute, y me parece que está bueno porque hay mucho talento en esto en el Uruguay, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, y quizás no se conoce mucho. Bueno, si podemos ayudar a que se conozca un poco más, y que se valore como realmente hay que valorarlo, está muy bueno. A ustedes les digo que pasaron bien, divino, 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 un gustazo. Ya seguiremos con otras conversaciones. Y a ustedes les recuerdo que volvemos el próximo fin de semana, para seguir conversando, porque conversar es pensar juntos en voz alta. Y a ustedes les recuerdo que volvemos el próximo fin de semana. Y a ustedes les recuerdo que volvemos el próximo fin de semana. Y a ustedes les recuerdo que volvemos el próximo fin de semana. Y a ustedes les recuerdo que volvemos el próximo fin de semana. Y a ustedes les recuerdo que volvemos el próximo fin de semana. Y a ustedes les recuerdo que volvemos el próximo fin de semana.